Música Esta ropa le traigo a mi madre, cualquier día quiero celebrar Y después no quiero que te amarre, que en tu tumba te vas a llorar El genero fue todo sacrificio, para darnos el segundo lugar Y llevarnos por el buen camino, una casa que me rodea Y como todo, como todo, ¡nice! Padre mía te digo lleno, te adoro por toda mi fe Que me dolo de nuevo y lleno, que me gusto que voy a tener Padre mía te digo lleno, te adoro por toda mi fe Que me dolo de nuevo y lleno, que me gusto que voy a tener Y eso, que algún día vamos a mirar, nos dice que te quiero, que hay una canción, que ahora lo sabemos Y las palmas de rima, aquí las palmas de rima, aquí las palmas de rima Aquí, 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 aquí ¡Ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay, yo, ay Esta es la reina de reinas justinas, que se entrega todo por amor Yo lamento los que las termino, con mi madre de gracia que yo Cada instante y a cada minuto, que nos cuide con su bendición Y no hay que ser especial para ella, hay que siempre darse nuestro amor Tener el sentimiento, ¿verdad? Padre mía, te digo llorando, que te adoro por todo mi ser Te perdón, te tengo emocionado, que me gustó de poder creer Padre mía, te digo llorando, que te adoro por todo mi ser Te perdón, te tengo emocionado, que me gustó de poder creer ¡Joder, dígalo! Y las palmas de arriba, de fe, y las palmas de arriba, de fe, y las palmas de arriba Y esa Y ojito, y ojito, y ojito, y ojito Y esa Aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal!